Señor González Muñoz, ¿va usted a intervenir? Pues yo simplemente, como he dicho antes en la primera exposición, pues agradecer a todos el esfuerzo. Yo creo que es importante que las ordenanzas fiscales, además me lo decía un técnico del Ayuntamiento, me decía, me ha sorprendido, realmente me ha sorprendido que vayan las ordenanzas fiscales aprobándose junto con el presupuesto del Ayuntamiento, lo cual es bueno. Es bueno que todo se oriente y se organice, porque en definitiva, a pesar de la crisis, a pesar de los malos tiempos que todos estamos viviendo en nuestra sociedad, si por algún lado tenemos que empezar es por organizar las propias administraciones públicas. Yo creo que pese a lo malo, si estamos organizados y estamos bien centrados en cuál es el interés, que no es otro, que nada más que los ciudadanos podremos hacer mejores políticas, mejor gestión y ayudar a más personas. Creo que eso es lo que nos persigue a todos y es el fruto del acuerdo, lo cual, para mí en este caso, pues es enormemente satisfactorio. Por tanto, señor secretario, la aprobación profesional de la implantación, modificación o delegación de ordenanzas fiscales del municipio, antequera para ejercicio 2014, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 40, que también es una urgencia, que es aprobación de los precios por prestación de la actividad de transporte viajero en coche de caballo en Antequera. Pronunciamiento sobre la urgencia, señor López Moreno. Sí. Señor Mata García. Sí. Señora Torres Ruiz. Señor González Muñoz. Sí. Y sobre la aprobación, señor López Moreno. Sí. Sí, señor Mata García. Atención. Después o sí bien. No. No. Ven. Gracias.